¿Qué le pasa que está tan locuazo? Estoy muy contento, muy feliz, porque ayer fue una fiesta. Pero la verdad es que ya les voy a contar ahora en un minuto más, pero tengo que arrancar ya con los sartenazos. El sartenazo número 12.400... ¡Nueve! Chicos, ayer fueron por usted, ya hace tiempo, que acá mandan videos a la gerencia, queremos al lugar de Ariel. ¿Quién mandó? ¿Guandanara? ¿Mandó Bublé? ¿Quién más mandó? Maló, Luizana lo pido. Maló, 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 qué sé yo. Maló, Maló, Maló mandó a hacer. ¿Qué quiere hacer los viernes de parrilla? Maló, sí, sí, sí. Yo no puedo creer. No, me apreciaron en septiembre a hacer los viernes de parrilla por este Maluma. Por Maluma. Por Maluma. Por amor, Maluma se ofreció gratis, mi amor, andá, andá. Yo de tu casa a hacer el programa. Bueno, chicos, ahora van por mi lugar. ¿Quién es? ¿Quién? Wanda Nara, no lo puedo creer, la vemos. Mira, ahí está. Yo no puedo creer. ¿Qué pasó? Mirá. ¡Hala, qué falso! Tiene como... No. Una huerta, guanda nada. Sí, ahí sí que es el orto, porque es en Italia. Es el orto. Ahí está. Ah, tenemos lo que... Escúcheme, con una vista impresionante como su casa, la misma. Ahí está. ¿Eh? Qué lindo. Mi orto, pobre. Mi orto, mi orto, se dice. ¿Qué son esas verduritas? Contame. Lechugas, diferentes tipos, variedades de lechugas. Mío orto. Más que nada, valeriana parece que hay. ¿Lo rojo que es? ¿Eso rojo que es? ¿Qué es el rojo? ¿El conejito? ¿No es eso? No sé. Y porque las flores también son comestibles. No, no llega a haber bien. Ah, puede ser. Pero creo que muchos mezclan algunas flores que espantan algunas flores. ¿Y esto dónde será? Claro, es igual que su casa, ahora que me doy cuenta. ¿Pero cuál de todas? ¿La casa donde vive o la de...? Se refuso las pibes. Está flojita de balcón. La del mar, esa que es carísima. Es muy parecida a la fasúa de San Martín, la vista, ¿eh? Sí, sé que... No, que esta tiene una vista brutal. Pero espera, yo veo que pone una mala. Es en el lago de Icomo. Es en el lago de Icomo. No veo frutillas que vos tenés. Yo invento. Pero mi amor, Wanda, que te estás metiendo con mi huerta, yo tengo frutillas y tengo limones. Y no te los vi a vos, Wanda Nara. Ahí también. Ahí está, mire. Ah, mira, ahí está. En tu cara, Wanda. Es igual. El lago de San Martín. Míralo, qué divino. Hola, mi amor. Ay, qué delicadez. Claro, porque le enseño el proceso. Yo le digo nada que ver un orto con otro. No. Míralo, míralo. Claro. El mío es mucho más completo. Pero escúchame, a Wanda le vi la manito nada más. Tal cual, chicos. ¿Y quién dice que... El perrito. La perrita Lizy. Bueno, detrás del paredón que está el lago de San Martín. Ahora pasa la tortuga en un rato también. Míralo, míralo. Míralo, limones. Míralo, limones. Oh, la rasa. Metió otra rasa. Las macetas, mi amor. Y ahora tengo frutillas. Y está con la albahaca y la oreja. Bueno, Wanda, igual te quiero, ¿sabes por qué? Porque es algo lindo hacer la huerta en la casa por vos. Sí, pero que no se por qué distrae. Pensás en otra cosa. Es terapia. Tal cual. Comprar tierra, hacer... ¿Cómo se llama? Los albahacios. Claro, las macetas. Lo que está, pasa que nunca nos trajo... Míralo, ese es otro día con otro buzo. Míralo. Sí, es otro buzo. Es James Dean. Y así pasaba la vida. Ahora podemos ponerlo en cámara rápida y Rinaldi tiene 60 años más. Mira, y te enseño cómo sacarlo. Esa es la rosa de los artes. Un programa de Rinaldi. La rosa de los artes. Rinaldi, al canal de aire haciendo esto. Un programa de Rinaldi. Y te enseño cómo sacarlo y pasarlo. Esa es la maceta, usted recibe a todo. Eso es de yogur, de cosas. De lado. Se había comprado una vez en la vida que pagó el cuarto de lado. El cuarto, tal cual. No tiro el cuarto ni loco, el cuarto. Mirá, no sé si no me lo habían regalado. Ese cuarto, entonces lo aproveché a full. Pero no es una columna. Ahí tuvo un problema. Sacaba que quería sacarlo entero y salió todo... Claro, porque no es fácil hacerlo en realidad. Porque es muy aireada la tierra que tú utilizas. Además, pero, además, una cosa es grabarlo y una cosa es hacerlo en realidad. Porque hay que ensayarlo primero a ver cómo da, sacar el pan de tierra, todo. ¿Le pone perlita a la tierra? No. A mí no me gusta ponerla. A mí me gusta comparar tierra buena, tierra negra, tierra húmeda. Tierra buena, húmeda, pero se le pone para airearla. ¿Qué es perlita? Perlita, resaca. Sí, eso sí, pero compro la tierra preparada. La perlita es como pedacitos de esos blancos. De tergopo, como de tergopo, para airear. Cuando tenés tierra que es arcillosa, hay que airear mucho. Entonces se le pone para eso. Mi madre, por ejemplo, pone... Porque el de Wanda creo que le había puesto perlita. Vio que se veía todo blanco. Las cultivadas le ponen. Sí, por lo mejor fue otro especialista. Yo no sigo la tendencia Wanda, sigo mi tendencia. Es la Rinaldi. La tendencia San Martín. Tierra negra buena. Tierra negra, tierra húmeda. Lumbri compuesto también. Bueno, escúcheme, el compost con lumbri. Bueno, yo la quiero felicitar porque es algo lindo que hace en la casa. También por ella, por su marido y por sus hijos. Es linda la actividad de la huerta. Entonces va a tener todos los temas bonitos. No, no, no. No, no, no.